He dicho que agradezco a Dios el hecho de estar acá frente a ustedes, con personas honorables que de joven conocía en altos cargos del Ministerio de Educación y que ahora pues hemos tenido ese honor, como bien decía el licenciado Coloma, que nos hayan tomado en cuenta para esta bordo. Yo antes de referirme al árbol de hormigo, quiero reiterar algunas palabras de los amigos que me antecedieron en la palabra. Y en toda función educativa, para mí son tres elementos determinantes. El alumno, el padre de familia y el maestro. Si las tres partes caminan coordinadamente, el producto de la educación, como ya bien se dijo, es un arte, va a dar frutos los aros. Pero si hay inconformidad en alguna de las tres partes, definitivamente no se puede dar ese producto que deseamos. Así es que en ese sentido yo quiero hacer un llamado muy cordial a los padres de familia, para que tomen en cuenta lo que ya dijeron mis antecesores en la palabra. Debemos de, si tenemos un hijo, es porque Dios nos lo ha regalado y es lo más granado que tenemos. Entonces, debemos de dedicarle tiempo, debemos de dedicarle a orientarlo. En esta época en que nos damos cuenta que la juventud se ha ido por un camino torcido con las drogas, se ha ido por el alcoholismo, ¿quiénes somos los responsables? Padres, padres de familia, los mismos involucrados y nosotros los maestros también. ¿Será que hemos dado en clase realmente la orientación pertinente para que los alumnos sigan un camino recto de progreso y de desarrollo para nuestro país? Digo esto porque tuve la oportunidad de ser supervisor por allá, por el área de Izabal, de Santa Rosa. Y me encontraba con compañeros, maestros, que a las nueve de la mañana parando bus para irse a su aldea. Y el bus no llegaba a la aldea, sino llegaba a la cabecera municipal. Y de ahí, de la cabecera municipal para la aldea, cuatro, cinco, seis kilómetros. ¿A qué hora llegaban? Entonces, por eso digo que es determinante los tres elementos para que haya una coordinación correcta y la responsabilidad de los tres entes. Entonces, también a los padres de familia. No manden a sus hijos solo porque dicen que el vecino que hay que mandar a los patados a la escuela, ahí no va a mandar como caiga. No, recuérdense ustedes que un niño viene creciendo y va a ser un ciudadano dentro de escasos años. ¿Y cuál ha sido su formación? Entonces, yo sí llamo a los padres de familia para que orienten a sus hijos. Para que los guíen. Porque si es un regalo que Dios nos ha dado, debemos de aprovecharlo como tal. Y realmente hacer de ese niño un buen ciudadano o una buena ciudadana de una niña. Ahora ya no está el concepto de aquel tiempo. Yo recuerdo cuando yo crecí. Ah no, si a la escuela se van a ganar. Y no, se va a trabajar. Se va a trabajar duro para poder superar. Entonces, reitero, yo espero que las tres partes se coordinen con los maestros. También quiero recordar a grandes maestros que conocí en el área rural. Entregados a su servicio. Recuerdo perfectamente en una aldea lejana de Santa Rosa. Habían dos maestros muy, muy activos. Y cuando dio la crecida de un río que pasaba por ahí, se llevó todos los bienes y dejó en la pobreza la aldea. Los maestros activos de inmediato hicieron una maratón radiofónica en la 1 de julio en la capital porque ellos vivían por ahí. Y lograron recuperar dos trailers de alimentos, de ropa y todo para poder apelar, para poder ayudar a su comunidad. Maestros realmente de corazón. Pero la comunidad, ¿cómo les respondió? Mientras ellos repartían los bienes a los vecinos, un ladronzuero sentó y se llevó su billetera y se llevó todos sus papeles y todas sus cosas. Esas situaciones son cosas que pasan en el magisterio de grandes maestros que están a lo largo y ancho de nuestro país trabajando duro, como lo hay también acá en Pazún. Conozco de grandes maestros de Pazún que han entregado su vida a la docencia. Y yo espero que todos los compañeros maestros sigamos esos ejemplos, porque realmente es la única manera que podemos sacar a Guatemala de ese letargo, de esa situación tan difícil que nos está pasando como la violencia. Entonces, todos creemos que tener una parte de responsabilidad en lo que está sucediendo. Así es que mis palabras, pues ya dije para los maestros, su responsabilidad, su amor a los niños y los padres de familia en apoyo a sus maestros. Lo que hay padres de familia es ya hay, ¿por qué se lo están pagando al maestro? Ay, que mire qué hace con mi hijo, principalmente si el niño es muy travieso. ¿Verdad? Y a los niños también quiero llamarles, que aprovechen el esfuerzo de sus padres. Porque ustedes hoy son niños de 7, 8, 9, 10, 12 años, pero dentro de 10 años, 15 años, seguramente serán padres y madres de familia. Y a medida que tengamos la preparación necesaria, podremos orientarnos y poder desarrollar nuestro país. Así es que a los niños les pido, de favor, que se dediquen, que presten atención a sus maestros, a sus maestros, que escuchen el consejo del maestro. El maestro es un hombre y una profesora que ha tenido experiencias y ha vivido y ha estudiado para eso. Entonces, escuchemos niños a nuestros maestros y a nuestras maestras para tener realmente a una Guatemala grande. Así es que ya no me quiero extender. Realmente no sé dónde pensarán la señora directora y su personal poder plantar este árbol de hormigas. Gracias. Gracias. Gracias.